LaIguana.tv Yo creo que sí hay conciencia de eso, ¿no? Y espero que cada día haya más conciencia de eso. Como conciencia debe haber, también respecto a la Iglesia Católica, que también tiene sus espacios y sus grupos reaccionarios y conservadores, nada progresistas, que bastante daño le han hecho también a la Iglesia Católica, ¿no? Claro. O sea, este es un momento, y yo te resumo en esto, esta pregunta, Clodo Baldo. Necesitamos una espiritualidad liberadora. Y es lo que yo le digo a los hermanos evangélicos, a los hermanos católicos. Necesitamos volver a Jesús. Necesitamos volver a Belén. Necesitamos volver a darnos cuenta de dónde venimos. Una Iglesia pobre. Una Iglesia que viene de Belén, de un portal en la periferia de una ciudad, porque no tuvieron ni siquiera una posadita. De ahí venimos. Nosotros somos herederos de una Iglesia que nace pobre en Belén y de un nazareno que muere en una cruz. Entonces, si no volvemos a eso, si no entendemos que es desde ahí, desde las masas pobres, desde donde tenemos que arrancar, y ojo, que no basta con decir cosas bonitas, con decir homilías muy lindas, estoy solidarizado con los pobres. No, yo quiero verte ahí. Yo estoy esperando cuando los obispos venezolanos van a montar su tienda en el barrio. Cuando se van a ir a vivir a Catia, a Petare, cuando el cardenal va a vivir, o el arzobispo de Caracas, o lo que sea, cuando se me va a ir a vivir a uno de los barrios más humildes, en una casita de las más humildes, ahí con la gente, a escuchar lo que dice la gente y a vivir con ella. Ese es el verdadero cristianismo primitivo. Ya sea, hay que caminar. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.